Y nos encontramos con Raúl, quien pertenece al Club de Virginia. ¿Cómo estás? Bien. ¿En un partido muy complicado? Sí, me costó. ¿Qué creen? ¿Qué fue lo que les faltó? Sacrificios. ¿Cuánto tiempo ya entrenando? Tres meses, cuatro meses. ¿Qué les querés decir a todos tus compañeros del equipo? No pudimos ganar igual. Dimos todo nosotros y agradecido también. Muy bien. ¿Cómo ves que Football Connect esté dando apoyo a lo que es el fútbol de las divisiones menores? Bien. Agradecido con Football Connect por transmitir su partido para que vean transmisiones a otro lado. Muy bien, Raúl. Nosotros queremos agradecerte por la entrevista. Te regalamos una manilla para que nos tengas presente. Y bueno, te invitamos a que puedas seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube, ¿Dónde nos vas a encontrar como Football Connect? Muchas gracias. 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 Gracias.